Reiteramos que con este convenio los verdaderos ganadores serán los beneficiarios de estas vetas, a quienes felicitamos sinceramente y deseándoles los mejores éxitos en su futuro académico y profesional. Recuerden que solo trabajando en conjunto, con absoluta transparencia, podremos mejorar como país y finalmente convertirnos en una nación. Muchas gracias. Tenemos una responsabilidad muy grande en poder guiar y ayudar a que cada uno de estos nuevos becarios pueda desarrollarse como profesionales destacados y futuros líderes del país. Pronavec, a lo largo de los años, como señalaba, ha venido brindando acceso en iniciativas que han trascendido a los gobiernos de turno. Algo que la verdad que tenemos que resaltar. No es usual en nuestro país ver cómo iniciativas del sector público trascienden a los gobiernos que vamos teniendo a lo largo de los años. Las iniciativas de Pronavec han sido tan exitosas que incluso dentro de lo que es un evento significativo en la UPC, como es el premio Creatividad Empresarial, llegó a obtener el mayor galardón de creatividad empresarial hace algunos años con el programa Beca 18. Quiero expresar mi sincero agradecimiento al Ministerio de Educación y a Pronavec por su compromiso y disposición para forjar esta colaboración con nuestra Casa de Estudios. Y les invito a seguir colaborando juntos en la construcción de un Perú más educado, más fuerte y más próspero. Muchas gracias. Este convenio también demuestra la importante misión que comparte el OPC y nuestro programa de trabajar para lograr una sociedad más equitativa, promoviendo el acceso, la permanencia y la culminación de una educación superior de calidad a personas talentosas de escasos recursos económicos. Agradezco nuevamente a esta institución por ser parte de nuestros aliados en el impulso del acceso a la educación para seguir transformando el país. Gracias. Fue algo increíble porque yo recuerdo que todavía no salía del shock y mis hermanos se se acuerdan a preguntarme que por qué estaba así, qué me pasaba y poco a poco fui saltando a decirles mire me acaban de llamar la beca y me acaban de decir que estoy seleccionada y mis hermanos me abrazaron, saltaron entre los dos, luego corrí para decirle a mi mamá, mi mamá salió corriendo y me abrazó también, todos estuvimos felices, fue algo, lloramos de alegría, incluso yo también estuve así, porque fue una alegría indescriptible, realmente no podía creer que estaba sucediendo, es algo maravilloso.